Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Kupashi Mas. En el programa de hoy os vamos a enseñar cómo hacer un falso envejecido y un falso relieve. Espero que os quedéis con nosotros y a disfrutar del programa. Un besito. Hola familia, pues en el programa de hoy, como os hemos dicho en la cabecera, queremos hacer un envejecido falso y un relieve falso y luego lo pintaremos con colores así plateados y mezclaremos negros y haremos alguna mezcla ahí para que parezca envejecido. Y bueno, lo que he elegido hoy ha sido una caja que yo tenía de estas de galletas súper viejita, de estas de toda la vida, no sé si son de latón o de chapa o no sé lo que son. Bueno, aquí la tengo a medio hacer. Lo que he hecho primero de todo como siempre es dar dos capas de imprimación. No me he esmerado mucho tampoco porque como que tengo que pintarla de negro encima tampoco hace falta meterle mucho. Y nada, lo que hago es imprimación y luego he querido pegarle un papel de arroz para que me haga un poco de una textura diferente a que me quede liso. Y lo primero de todo, pues nada, a pegar con nuestra cola de decoupage. Esto es muy sencillo y muy rápido. Ponemos cola por todo. Y pegaremos la hoja de papel de arroz blanca. La colocamos encima. Más o menos así. Y nada, aquí si os hace alguna arruga, pues mejor aún porque así nos salen texturas diferentes. Le ponemos cola por encima. Bueno, esto ya está. Ahora lo que voy a hacer es secarlo con el secador para seguir trabajando. Ya lo tenemos seco. Y ahora viene cuando tenemos que hacer lo del tema de las texturas en relieve. Mira, yo aquí tengo los manteles de la abuela de plástico que antiguamente nuestras abuelas los ponían. Entonces estos manteles, según el dibujo que tienen, los vas recortando y puedes ir cogiendo dibujos y hacer cosas muy bonitas. Yo, por ejemplo, tenía estas tiras así y he ido recortando estas cositas que ahora os enseñaré para ir poniendo en las cajas. Mira, lo pongo aquí. Y las he ido recortando y haciendo los dibujos que yo quiero poner en la caja. Una tira de estas entera, lo que he hecho es pegarla toda alrededor de esta caja. La he pegado con cola de contacto o la podéis pegar con cola de decoupage, pero bueno, yo le he puesto cola de contacto porque me parecía que me iría mejor. Y luego lo que he hecho, cuando ya la he tenido sequita, pues lo que he hecho es pintarla de negro. Bueno, ahora vamos a seguir con el proceso. Bueno, por aquí arriba, quito esto de aquí. A ver, había cogido cuatro de estas y cuatro de estas. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlas, haciendo pues un dibujo diferente. Con que esto tiene un derecho o un revés, tenemos que ir mirándolo bien. Vale, este de aquí. Entonces, vale, le pongo cola por todo, hasta poquita. Y entonces la coloco haciendo las esquineras estas. Ya tenemos una pegada. Y vamos a ir pegando todas. Y vamos a ir pegando todas. Bueno, esto ya lo tengo pegado, lo he colocado así de esta manera, lo he colocado así. Ahora le voy a dar 30 segundos de secador para pegar la cola y vamos a seguir trabajando el motivo. Ahora vamos a pintar de negro para que luego resalten las pinturas metalizadas y vamos a darle por todo. Tenemos que ir rellenando bien lo que son todos los dibujitos con el pincel que nos quede la pintura bien metida por todo. ¡Gracias!